Ángel Medina, diputado de la Asamblea Nacional, fijó posición este sábado ante los recientes anuncios del Gobierno Nacional de iniciar el proceso de renovación de poderes públicos en el país. Nos corresponde a nosotros los diputados de la Asamblea Nacional adelantar toda la discusión para que se nombren tanto nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia como nuevos rectores del CNE y por supuesto el Contralor General de la República. Nosotros comenzamos diciendo que aspiramos que este proceso que se inicia para renovar poderes públicos sirva para renovar la democracia y no para consolidar el proyecto político. Aquí lo que ha sucedido en Venezuela es una falla institucional terrible que la hemos venido denunciando en diversas oportunidades en el seno de la Asamblea Nacional a lo largo y ancho de Venezuela y en los distintos foros en los que los diputados de la bancada de la Unidad Democrática, especialmente los diputados de Primera Justicia, hemos estado presentes. Para el parlamentario lo que ha sucedido con los poderes públicos representa una falla institucional. Desde junio del 2011 no tenemos Contralor General de la República. Todos recordamos el lamentable fallecimiento de Closvaldo Rusián, pero desde junio del 2011, es decir, hace aproximadamente tres años no tenemos un Contralor General de la República. Igual decimos que es una falla institucional porque desde diciembre del 2012 siete magistrados del Tribunal Supremo de Justicia han sido, sus periodos fueron vencidos. Siete magistrados desde diciembre del 2012. Estamos hablando de hoy se cumple alrededor de un año y algunos meses de esa situación. Y por supuesto, desde abril del año pasado, tres rectores del CNE tienen su periodo vencido. Esto lo hemos venido denunciando reiteradamente. Queremos ser reiterativos en esto. Nosotros los diputados de la Asamblea Nacional de la Unidad y especialmente los de Primera Justicia hemos provocado en más de dos oportunidades que se abra un debate y una discusión en el seno de la Asamblea Nacional para renovar estos poderes. Finalmente, Medina recordó que la Constitución exige que para renovar la democracia en el país debe haber una participación amplia de todos los sectores de la sociedad.